Donald Trump dijo este lunes 25 de marzo que podrá pagar en efectivo una fianza de 175 millones de dólares para la apelación por la sentencia por fraude civil que lo condenó a pagar 454 millones de dólares. El fallo, emitido por un tribunal de apelaciones de Nueva York, evita la posibilidad de que la fiscal general, Letitia James, pase a embargar las propiedades del expresidente para hacerle pagar una fianza más elevada. El candidato republicano dijo que tenía mucho efectivo en una rueda de prensa en Nueva York y añadió que le gustaría poder utilizar parte de su dinero para ser elegido en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. En semanas anteriores, el expresidente estadounidense se negaba a pagar la fianza y, según sus abogados, él no podía solventarla. Por otra parte, el juez Juan Mercant anunció que el 15 de abril empezará el juicio penal contra el expresidente, lo cual lo convierte en el primero en la historia de Estados Unidos. El patrimonio neto del republicano se ha estimado en 3 mil millones de dólares, pero gran parte de este está invertido en bienes raíces.